Cuando sonreís, me haces feliz, me derretís Y con tu mirada me haces volar Tú debes saber, me enamoraste al instante Y hoy te amo más que a nadie Y cuando tengas ganas de llorar, llámame, te voy a alegrar Día y noche yo te pienso, no te veo y desespero Me enloquece lo que siento por ti Y cada día me gustas más Y cada día me gustas más Y cada día me gustas no Pude entender cómo pasó Qué sucedió Hoy tenemos tanta conexión Tú eres mi sol, mi sueño real, mi corazón Y por eso te compuse esta canción Y cuando tengas ganas de llorar, llámame, te voy a alegrar Día y noche yo te pienso, no te veo y desespero Me enloquece lo que siento por ti Y cada día me gustas más Y cada día me gustas más Y desespero, me enloquece lo que siento por ti Y cada día me gustas más Y cada día me gustas más Y desespero, me enloquece lo que siento por ti Y cada día me gustas más Tú, 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 tú Lo que siento por ti Me gustas más Y cada día me gustas más